Comunicado a la Opinión Pública La Mesa de Trabajo, Fuerza Púrpura, compuesta por 68 federaciones, asociaciones y fundaciones de la Reserva, veteranos, víctimas y pensionados de la Fuerza Pública, registramos con profunda sorpresa y rechazo las afirmaciones del señor Presidente de la República en la ceremonia del lanzamiento del nuevo modelo de servicio de policía para enfrentar con una nueva estrategia las múltiples amenazas que afectan la seguridad ciudadana. Este evento congregó en el Movistar Arena a representantes de las instituciones, pilares fundamentales de este nuevo modelo y con nutria participación de la comunidad, en donde el primer mandatario de la nación se refirió con términos descalificadores a los policías de barrio, que son los policías de la cuadra, del cuadrante y ahora de los microterritorios. Al calificarlos de corruptos y presentarlos como conocedores de las actividades ilícitas de las llamadas «hoyas del microtráfico», que según lo manifestado por el señor Presidente, compran a los policías del barrio. En este escenario, donde se debió respirar un ambiente de optimismo y resaltarse el trabajo honesto y responsable de la gran mayoría de funcionarios que cumplen esta titánica labor, incluso exponiendo sus propias vías, nunca debieron utilizarse términos descalificadores que generalizan a toda una institución, ni señalamientos estigmatizadores, que solo podrían predicarse de una muy pequeña minorea de funcionarios que se alejan de la ética y del deber ser. Resultó no solo inoportuno, sino desmotivador y ultrajante para los miles y miles de servidores que a diario hacen ingentes esfuerzos para procurar unas adecuadas condiciones de convivencia para todos los colombianos. Ofrecemos nuestro incondicional respaldo a todos los policías de la patria y los felicitamos por este nuevo esfuerzo, que reitera su compromiso con la seguridad de sus conciudadanos al concebir un innovador modelo, que procura mejorar los resultados para neutralizar la amenaza delincuencial. Les recordamos que su juramento para proteger al débil, ayudar al desvalido y respaldar a quien ejerce su derecho evitando ignorar y dejar que prospere quien abusa de él, sigue vigente y no lo podemos dejar solos en esta incomprendida, pero muy loable misión que Dios y la patria les habrán de recompensar. Invitamos a la ciudadanía a rodear a sus policías y a todos los miembros de la fuerza pública para que logren su propósito de someter al infractor, y solo así permitir al ciudadano de bien el ejercicio pleno de sus libertades y derechos, así como a denunciar sin temor a los pocos servidores que quebrantan su juramento, se alejan de sus principios y se agreguen con su indebido proceder a su comunidad y a su institución. ¡Gracias!